¿Te gusta leer? Hoy te traigo un libro excelente de inversión para que aprendas a invertir o al menos te des una idea. Es el libro de la bufetología. Este libro que está orientado a las decisiones que toma Warren Buffett, uno de los más exitosos inversores en la bolsa de valores. El libro no está escrito por Warren Buffett, pero sí por gente muy cercana a él, que en su momento o fue parte de su familia o vivió dentro de su círculo social y tiene muy claro cómo y en base a qué toma las decisiones Warren Buffett. El libro se divide en dos partes. La primera, donde te cuentan toda la parte teórica y la segunda, donde te enseñan la parte práctica e incluso las fórmulas para llegar a tomar las decisiones en base al mismo criterio de él. Antes de continuar con las reseñas, si te gusta este libro y lo quieres leer, yo te lo puedo prestar sin ningún problema digitalmente. Solo te pido tu apoyo para que por favor me sigas en mis redes sociales y me mandes un mensaje por Messenger de Facebook solicitando el libro que te está interesando y con todo gusto yo te lo presto. Este libro está escrito por Mary Buffett, una ex esposa de los hijos de Warren Buffett, quien al divorciarse de él, muchos escritores estuvieron sobre de ella para que contara todas las historias de Warren Buffett y su vida. Pero ella cree que más que las historias y su estilo de vida, lo que querían saber era cuál era su estilo y en base a qué tomaba las decisiones que lo hicieron uno de los hombres más ricos del mundo. Si te gustan las inversiones o estás interesado en ellas, de seguro este libro te va a parecer fascinante. Además, promete ser accesible con toda la gente y con capítulos cortos para que podamos leerlos de manera fácil y rápida. Es muy importante que tengas en cuenta que el libro no recomienda la compra y la venta de las acciones que menciona en el mismo. Lo único que te ofrece es la metodología y la filosofía con la que Warren Buffett ha tenido tanto éxito. Los resultados son aparte. Sin más por el momento, ya sabes, estamos a la orden. Hasta luego.